No importan las redes si no contesto el teléfono Enfermo de adicto ante los ojos de ellos Pero que vas a ver, tener el vicio hasta el cuello Le bajé a la dosis, esto es por emociones Por no quedarme solo perdoné varias traiciones Claro te mentiría si dijera que me amo Si al mirarme al espejo no me halago, me reclamo Escribir es necesario, pero también el dinero Quieren que hable del barrio y muestre